No estás viendo que del alma hasta la boca Que del alma hasta la boca Se me sube el corazón A ver, ¿cuántos de vosotros dios? A ver, ¿cuántos de vosotros os habéis traído los tacones y la peineta? ¿Tú te has traído los tacones y la peineta? Pues después hablamos. Los demás, mejor que os traigáis el cuaderno y el boli porque aquí el rato de cantar con 10 minutos ya se ha acabado. Es lo que hay. Pero antes de nada, pues me gustaría presentarme. Soy Lola Limón y se me salta al corazón cuando escribo, como ya dice la copla, cuando pienso en cómo mis textos consiguen mejorar la vida de muchas personas día a día cuando confían en los productos y servicios de mis clientes. Soy la copywriter coplera, pero yo no he venido a hablar de copla. Aparte de todo eso que pone ahí, que es muchísimo. Yo no he venido a hablar de copla y, bueno, pues esa es una semblanza de lo que hago todos los días y de dónde podéis encontrarme. Yo he venido a daros claves para que poder llegar a resultados como estos en vuestros blogs con WordPress sea mucho más fácil. O lo que es lo mismo, poner a Google a taconear. Este es el caso real de uno de los clientes con los que trabajo. Y con el que empecé a trabajar a finales del 2022. Estos son resultados de todo el 2023. Ahora bien, ¿cómo se consigue esto? Pues primero de todo, entendiendo que uno no se levanta una mañana y se encuentra con esos números. Ya, Isabel, hija, yo entiendo que te frustre, pero es que aquí hemos venido a currar. Es lo que tiene. Esto se ha conseguido uniendo un equipo SEO, como muchos de los cracks que habéis podido oír y que vais a oír todavía en el día de hoy. Identidad verbal, redacción de contenidos y, por supuesto, copywriting. Y ahí es donde entra mi ponencia, en las claves para escribir artículos en vuestros blogs que os ayuden a conseguir cosas como estas. Lo primero que tenéis que tener en cuenta es la estrategia. Igual que la tuvieron los copywriters y los diseñadores del cartel del Balcón de la Luna, cuando pusieron a las tres protagonistas, que por cierto eran muy amigas, con sus nombres en aspa, para que no hubiera ninguna más protagonista que otra y no hubiera piques copleros. El pique copleros es que son muy típicos. Así que lo primero que hicimos en este cliente fue una base con artículos pilar. Se trata de artículos de tema general, amplios, poco concretos, de los que luego vamos a ir sacando artículos más concretos, más específicos, más cortitos, pero que apuntan más a ciertas intenciones de búsqueda, que como ya se ha dicho muchas veces hoy aquí, es verdaderamente lo importante. Después elegimos los temas y para elegir los temas hay un truco que es hacerse preguntas. No solo contestar a las preguntas de los usuarios, que también, sino preguntarse qué publica la competencia y qué puedo yo mejorar de eso que está publicando, de qué no está hablando nuestra competencia y qué es donde yo puedo encontrar oportunidades y sobre todo, qué querrías saber tú si tú fueras tu cliente ideal. Y con esas respuestas, pues hacemos una estrategia que combina artículos informativos, educativos, transaccionales, por ejemplo, comparativas de productos o servicios, o también artículos con temas paralelos, que no son exactamente el tema del que tú hablas habitualmente, pero que están relacionados y los complementan. Por ejemplo, si yo hago un blog de diseño web, mi tema no va a ser el copywriting, pero sí puedo hablar de la estructura de los artículos para que la web convierta más. O si tienes un blog dedicado, por ejemplo, al tenis, puedes hablar de alimentación para poder rendir más en la pista. Son temas complementarios. Lo siguiente que tenemos que hacer es crear una estructura para nuestros artículos. A la terremoto hoy la tenemos frita en parrillas y ya veréis por qué. Pobre terremoto. Tenemos que empezar por una jerarquía donde a través de los titulares, los H1, los H2, los H3, los H4, etc., vayamos decidiendo cómo queremos entregar al lector la información. Y a mí para esto me gusta mucho hacer una estructura de pirámide invertida. No va. Ahora va. La terremoto se nos ha quedado loca. La estamos matando de verdad con esto de la pirámide invertida. Una estructura de pirámide invertida no es ni más ni menos que entregarle al lector la información desde la base. Lo que está buscando, la chicha, lo que quiere saber, lo primero de todo. Y a partir de ahí vamos a ir profundizando en el tema hasta llegar al final del artículo. Y ahora que tenemos nuestra estructura y nuestra estrategia, toca ponernos a lo que hemos venido, que es a escribir, ¿no? Bueno, dicen algunas personas que el copywriting no es para los blogs. Y yo, sinceramente, no estoy de acuerdo. Así que yo te voy a proponer usar tres técnicas de copywriting básicas, ¿vale? En tus artículos. Y mirar Carmen Sevilla lo contenta que se ha puesto. Dice que cómo nos vamos a reír. Más bonita ella. Lo primero, los ganchos. Se pueden utilizar en la introducción, en el desarrollo. En cualquier sitio puedes utilizar un gancho. Pero son especialmente útiles en los titulares. Tienes que hacer titulares siempre llamativos, atractivos. Ojo, con tu voz de marca. Que no queremos que Lola Flores se nos convierta en Rocío Jurado ni viceversa. Puedes usar listas, preguntas, objeciones. Juega con las palabras. Es muy importante jugar con las palabras porque eso nos ayuda a ser creativos. En cuanto a las fórmulas. Podemos elegir secciones que vamos a estructurar, ¿vale? Para hablar del problema, de la solución, para agitar un poquito el gallinero. A mí, por ejemplo, me gusta usar la fórmula Ida en las introducciones. De manera que voy dando atención, ¿vale? Captando la atención del lector. Le doy interés. Le doy deseo. Y finalmente acabo con una llamada a la acción que le invite a seguir leyendo en el artículo. Pero recuerdo una cosa muy importante. Es el texto el que te da la fórmula. Las fórmulas no hacen los textos. No condicionéis nunca un texto a una fórmula. Y hablando de llamadas a la acción, tu artículo siempre tiene que terminar en una llamada a la acción. ¿Qué quieres que haga el lector cuando acabe? Que te mande un email. Que se vaya a otro artículo. Que se vaya a tu tienda. O sea, si quieres que lo haga, se lo tienes que decir. Usa recursos como metáforas, storytelling, humor. Cuenta cosas como contaba Lola Flores. Eso sí, que sean siempre verdad. Porfa. Ya sabemos que Lola convertía las mentiras en verdad. Pero lo tuyo que sea siempre verdad. Porque el verdadero secreto del posicionamiento no está tanto en palabras clave. Está en lo que les gusta a tus lectores. Y conectar con ellos ya te da el 50% del camino. Y le vamos a dar formato para querer leer. Imaginaos que yo hubiera hecho una presentación, un tochazo de texto, que esto no hay quien se lo fume. Lo primero, no me estaríais escuchando. Estaríais pendientes de leer. Y lo segundo, no os estaríais enterando de nada. Pues en vuestros blogs, en vuestros artículos, tiene que pasar exactamente lo mismo. Tenéis que usar párrafos cortos, frases sencillas, frases simples. Usar un lenguaje sencillo, llano, para el lector. Porque no se trata de parecer muy profesional, sino de demostrarlo con vuestras propias palabras. Vamos a darle salseo a los artículos que tienen que tener un poquito también de lenguaje buscador. Es como cuando Lola Flores se juntaba con Celia Cruz y cantaban aquello de ponle salsón. Todo hay que traducirlo a lenguaje buscador un poquito. Tampoco nos vayamos a pasar. Así que vamos a usar keywords. A mí me gusta, por ejemplo, usar una palabra clave principal y después rodearla de palabras claves que ayudan a entender el concepto y que están relacionadas con esa principal. Al final la clave en lo que está es que cuando tú estés leyendo un artículo, tu lector se olvide de que está leyendo palabras clave. Porque si no, va a dejar de leer y se va a ir y no es lo que queremos. Queremos que se mantenga. Así que si quieres gustarle a Google y sobre todo a tu lector, dale lectura interesante. Es decir, no le pongas a leer palabras clave, que se olvide de ellas. Porque ya sabes que Google lo que más te muestra es lo que les va a gustar a tus lectores. Esa es la clave de Google. Y aquí voy a hablar de arañas, aunque yo las odio. Me dan pánico. Pero tengo que reconocer que en este caso son muy útiles. Vamos a hablar de enlaces, de la estructura de tela de araña. ¿Os acordáis de los artículos Pilar del principio? Bueno, pues esos artículos, además de para sacar artículos un poquito más concretos y de para posicionar palabras claves, nos sirven para enlazar de unos sitios a otros en nuestro blog y en nuestra web. Vamos a enlazar de los artículos Pilar, vamos a sacar enlaces a esos artículos más concretos y de los más concretos a los Pilar. Y luego entre los artículos concretos vamos a ir enlazando también. Y lo que hace eso es, pues como la pantoja, que no es mi folclórica favorita, pero oye, aquí tenía mucha razón. ¿Veis cómo llama a su público? Ven junto a mí y te daré pan tostadito migadito con café. Pues eso es lo que vas a hacer tú a través de los enlaces. Llamar a tu lector para darle lo que ha venido buscando. Además puedes añadir y debes añadir enlaces a sitios web que te puedan dar autoridad. Externos, ¿vale? Por ejemplo, si yo ahora escribo un artículo sobre SEO, puedo enlazar a cualquiera de los cracks que han venido esta mañana y esta tarde por aquí, que todavía nos queda por ahí Lucía, y Google va a decir, ostras, esta tía sabe de lo que habla y además tiene autoridad, está usando aquí a gente potente. Pero si además se lo mando y resulta que a Lucía, por ejemplo, le encanta mi artículo, igual puede que hasta me devuelva el enlace y todavía me dé más autoridad. Así que Google va a decir, joder, qué tía, esta sí que la voy yo a enseñar. Vas a mostrar información de calidad y Google lo va a saber. Y por último y para acabar vamos a hablar de snippets, de descripción SEO y de textos alternativos. Importante que optimices los snippets, porque son como los palmeros del espectáculo, que parece que no hacen nada. Están ahí, pla, 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 pla. Y tú dices, estos no están haciendo nada. Pues cuando se van del espectáculo se queda que eso no hay quien lo aguante. Se queda solo el espectáculo sin palmeros. Tú imagínate ir a la pantoja más sola que la una. No vale. Bueno, pues tenemos que optimizar los snippets con la palabra clave para que sean nuestros palmeros. Y aparte de eso, es importante que usemos los textos alternativos, como ya os ha contado Vicente antes, para darle la información relevante a la gente que tiene dificultades visuales. Si en esa información relevante y es relevante, os cabe la palabra clave como relevante, es decir, no la metáis por meter, pues muy bien. Y si no entra porque no es relevante, bueno, pues ya está. Más se perdió un cuba y vinimos cantando. Y con esto y un bizcocho, Luis mío, voy igual, ¿eh? Bueno, pues con esto y un bizcocho ya habéis visto que crear el artículo perfecto para que Google se ponga a bailar por bulerías no es tan difícil como parece en un principio. Tienes un poquito de dificultad, oiga, que tampoco es esto llegar y besarla durmiendo, ¿no? Pero no es tan difícil como pensábamos. Yo solo espero que esto os haya gustado, que lo hayáis podido aprovechar. Si no habéis tomado notas muy mal, os vais a tener que esperar a que suba la ponencia a WordPress TV. Y a mí solo me queda por decir, como habría dicho la grandísima Lina Morgan, ¡gracias por venir! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!